Tengo la libreta a medias, tus medias a media sala Letras que dicen son buenas, pero buenas para nada Compré zapatos de plomo sabiendo que tenía alas Mis mejores intenciones siempre fueron las más malas Me encierro en la libreta y salgo diez años más viejo Lo que quise ser de niño, cada vez lo veo más lejos Solo soy un monstruo uraño lleno de complejos Y que el pasar de los años me arruga, grita al espejo Adicto a la amargura y a sensaciones extremas Como al fiero de tus caricias, esas que el alma me queman Inyecciones de aire me están inflando las venas Me quema la pupila, la luz, ven ponme la venda No quiero ver el mundo podrido como mi alma Quiero paso alguna droga que me devuelva la calma Dormir una vez más o que ya me pague el karma Porque estos malditos poemas me hacen más daños que un arma Tengo daños que rompen el alma Daños en el cráneo que no van a sanar Daños que me duelen más no me hacen sangrar Quizás entre tus labios podría resucitar Tengo daños que rompen el alma Daños en el cráneo que no van a sanar Daños que me duelen más no me hacen sangrar Quizás entre tus labios podría resucitar Tengo daños en el alma, daños en la memoria El recuerdo sabe amargo cuando en su tiempo fue gloria Si hablamos de números sigo siendo una escoria Y si hablamos de palabras nací para hacer historia Pa' morir nacimos es un destino parejo Pero quiero ser eterno en arte creo que soy un terco Le hago el amor al verso por placer sueno tan puerco Estoy creando mi castigo y mi cerco con este estiércol como duele De veras que duele tanto que mi tristeza se escape Por mis manos es mi llanto El hambre de mi vientre está en el rugir de mi canto Y mi desdicha atrapada en sus ojos y en sus encantos Quizás solo estoy loco vivo un cuento que no es mío Solo soy un salmón nadando en contra del río Me dijeron es tu dios y lo vi como al asesino Maldito de nacimiento morir diario es mi destino Tengo daños que rompen el alma Daños en el cráneo que no van a sanar Daños que me duelen más no me hacen sangrar Quizás entre tus labios podría resucitar Tengo daños que rompen el alma Daños en el cráneo que no van a sanar Daños que me duelen más no me hacen sangrar Quizás entre tus labios podría resucitar Postear Support you locals Lunapsis Digiblos está en los platos Cuarta casa mami